Quiero comenzar dándole gracias a mi pueblo, mi gente de Mirandillas. Yo soy Janet Irene García González. Gracias por estar conmigo y apoyarme en esta etapa de mi vida. Lo que me encanta de mi pueblo son sus costumbres, tradiciones y sin duda sus lugares antiguos. Me gusta bailar, cantar y ayudar en las fiestas patronales de mi pueblo. Siempre he soñado en ser señorita Mirandillas y hoy tengo la oportunidad de representar orgullosamente a mi pueblo. Deseo tener una profesión y ejercerla y me encantaría formar una familia. Esta es una frase que me gusta y la quiero compartir con ustedes. Una sonrisa enriquece a quienes la reciben sin empobrecer a quienes la dan. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!